Hola hermanos, mi nombre es Aurelio González y soy uno de los candidatos del Proyecto No Esperanza. Yo quiero un mejor futuro para nuestros hijos y nuestra familia. Si tú piensas igual que yo, te invito a que participes y te unas al Proyecto No Esperanza. Vamos hermanos, cambia tu vida. Yo te invito.